¿Por qué constantemente nos piden definirnos sentimentalmente? No sé, lo que yo tengo con Víctor es... Complicado. Un polvo perfecto resumido en la nomatopeya de un ladrido. ¡Viva la novia! ¿Por qué nos cuesta encontrar pareja estable? Ni la busco ni me interesa. Creo que he perdido el mojo. Es que últimamente el único tío que me ha entrado es un... Tío. Es esa. Creo que la he cagado con la chica de internet. ¿Qué no sabes si quieres casarte primero o si quieres casarte? ¿Puedo llevarte yo y no? ¿Sabes que quiero estar contigo? A tu manera quizá hayas encontrado ese sostén por algún motivo oculto que todavía no se te ha revelado. ¿Y si no hay pelu? Lo hay, lo he visto. En las pinceladas del borrador. Me parece un poco arriesgado que me tires los trastos de una manera tan evidente. Ni siquiera me conoces. ¿Te he leído? ¿Tu libro es autobiográfico? ¡Es Bruno! ¡Es me dijo! Tus nervios me acaban de poner en mi cacho. ¿Tú quieres una boda religiosa? Mi sueño siempre ha sido casarme con ellos. Lo que importa es lo mucho que Borja y tú os queréis. Eso y que no tiene sujetadores de otras en el sofá. Me ha hecho match. Nuria, la perfista. ¿Has hecho caer algún imperio estos días, diosa? Que se contesta algo así. ¿De cuántas vueltas al sol estamos hablando exactamente? De 20. ¿Cómo 20? Sí, tengo 20 años. Necesito que me miréis el coño. Es solo una cana, es normal que salga. ¿En el coño? ¿Preparadas para la fiesta? ¿Equipo? ¡Equipo! 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 Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!